Y ahora nos vamos con un poquito de ritmo, de lo que está sonando en radio a la manera de su amigo y servidor, Miguel Alejandro. ¡Cúchale, Chacahuil! Nada más y nada menos. ¡Súbele! Abrazos y saludos para ti, mi querido amigo, ya lo sabe, el autor. ¿Saben quién es el autor o no? El Chapo de Cinaloa, ¿diste? Que trabaja esta tarde para que ella no le falte nada. El sonido de amor, ella lo espera enamorada. Él a veces se olvida de las fechas importantes. Las facturas no esperan y él siempre es muy responsable. Pero ella siente que el amor se está pagando y que algo se está acabando. La pasión se congeló. Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Soy la luz de humano con su vientre mariposa. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Dicen, le hace falta un beso, que le dé una rosa. Sueña con su vientre mariposa. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Pero ella siente que el amor se está pagando y que algo se está acabando. Cuando la pasión se congeló, y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir, que le hace falta un beso, que le dé una rosa. Que le haga detalles, que le hace falta amor. Que le haga detalles, que le hace de amor. Que conoce bien cómo ganar su corazón. Le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta amor. Sueña con su vientre mariposa. Ella tiene frío en su corazón. Le hace falta un beso, le hace falta amor. Le hace falta un beso, que le hace falta amor. Le hace falta un beso, que le hace falta amor. Ay, bueno, se me olvidó que no traía tejana. Ha sido más coreografiada. Bueno, ahora... Esto no lo conocen. Esto... Yo siempre he dicho que Dios no me quiere. Me ama mucho. Tan me ama que me permite que siendo exclusivo de Oro de Luna Music, haya habido una fusión para poder grabar, para poder tener ya en todas las plataformas digitales, un homenaje a México. Yo los invito a que no nos quejemos, a que no reclamemos, a que simplemente abramos el corazón y gritemos juntos. Esto es México. Y también que cada uno, desde nuestra trinchera, pongamos un poquito y un granito de arena a diario. ¿Por qué? Porque eso hará que México siga siendo muchísimo, muchísimo más grande que sus problemas. Esto es una primicia. Lo escucharán hasta dentro de tres o cuatro días, ya a nivel nacional. Por lo pronto está a nivel mundial en todas las plataformas digitales. Es del maestro Gao de la Cruz. Los coros son también de Gao de la Cruz. y de mi muy querida Lilia López. La voz tierna de México. Y se llama Tierra Mexicana. Ojalá y les guste. ¡Dice! 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 ¡Dice!